Alias Yallita, desde niña robaba en la casa de muñecas de las amiguitas Está Yallita en la cárcel pagando los atracos que hacía en los apartamentos Caneca, humor, show Está Yallita en la cárcel pagando los atracos que hacía en los apartamentos Oye Yallita, dice más de un portero que por ti perdió el puesto porque los enredabas Quien pueda entre decían muy confiados y empezaba el atraco Porque ella muy querida empacaba joyas finas, celulares y divisas los portátiles y enseres Y al salir del conjunto con una sonrisa le decía el portero cuando vuelve Si le dan casa por cárcel se roba ella misma y empeña el brazalete Si le dan casa por cárcel se roba ella misma y empeña el brazalete Hombre Tan de malas que esperaba Yallita y lo atracó tremebunda Ella vivía de un lado para otro porque la profesión le obligaba a hacerlo así Ella vivía de un lado para otro porque la profesión le obligaba a hacerlo así Hoy está triste pues la adelantó el Facebook con las fotos que a diario le gustaba subir Tirando picos mostrando las puchecas también la nalga nueva muy juiciosa Se veía luciendo las joyas finas, celulares y divisas de verdad que así internece Hoy dice más de uno con gusto Yallita Mi cita conyugal si se le ofrece Si le dan casa por cárcel se roba ella misma y empeña el brazalete Si le dan casa por cárcel se roba ella misma y empeña el brazalete